Hay algo importante en el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato. Tere, buenas tardes. Buenas tardes. Rapidísimo les comento, en mi sesión del Congreso ya hoy tomó, rindió protesta a Sergio Geracano como titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Llega en lugar de Yolanda Cerón y pues a él le tocará dar continuidad a esta investigación que se abrió hace unas semanas en contra del magistrado Cuauhtémoc Chávez. Que fue su jefe, Tere. Fue su jefe, exactamente. Y ya en una entrevista que nos regaló, pues asegura que va a darle continuidad, que no va a haber ningún tipo de protección por haber sido su jefe y que él siempre se ha manejado de manera institucional y que así se va a manejar, que en estos días se van a abocar en el proceso de entrega-recesión y va a conocer pues todos estos, algunas investigaciones. O sea, su prueba de fuego es lo que haga en el proceso abierto contra quien hasta hace un día era su jefe, el magistrado Cuauhtémoc Chávez, responsable de haber usurpado el título de doctor, ¿no? Así es, así es. Si mete ese gol muy bien por él, si patea afuera del arco, pues va a empezar con el pie izquierdo y no va a tener mucha creibilidad su chamba. Se va a creer que llegó ahí por eso. ¿Va a estar en el ojo del huracán mientras resuelve, a ver, cómo resuelve esta investigación contra su ex jefe? Es el órgano encargado del combate a la corrupción a nivel jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa con su sala anticorrupción. Si resulta que el contralor que lo supervisa, supervisa sus gastos, sus funciones, llegó ahí para hacerle un favor a un magistrado panista, pues muy mal. Van a mandar otra pésima señal, una más, de que el sistema anticorrupción es ya mentirita. Tere. Así es. Ese sería el mensaje que enviaría, ¿no? Oye, muchas gracias. Gracias. Perdón por las carreras, pero igualmente información importante que está en la página ya para que se consulte ampliamente. Nada más rápido, Arnoldo, en un momento, por unanimidad de voto se aprobó que ordenara a la Auditoría Superior del Estado para que envíe el expediente de la Auditoría Integral que se practicó a la Administración de Bárbara Botello para que sea enviada a la Auditoría Superior de la Federación y está aquí, pues sin que la responsabilidad es por las observaciones detectadas en el presunto mal uso de los recursos públicos federales. Este dictamen, sorpresivamente, fue avalado por los cuatro diputados del PRI que estuvieron presentes en la sesión, que fue Rigoberto Paredes, Jorge de la Cruz, Irma Leticia y Lorenzo Chávez. El resto de los diputados no asistió a la sesión y, bueno, finalmente, entre hoy a más tardar el lunes se estará enviando este expediente para que la Federación revise el tema y coadyuve con la Procuraduría General de la República en las demandas penales que hay en el tema. Correctísimo. El caso Bárbara Botello. Gracias, Tene. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.